Bueno en el día de hoy chicos, vamos a hablar sobre Eric Ferigra Espero que el vídeo no me quede largo, porque en este vídeo quiero hablar de quién es, sus condiciones como futbolista Hablar un poco sobre su convocatoria, sobre el futuro, sobre si lo han llamado por amarrarlo Si lo han llamado por su nivel futbolístico, su encaje en la selección, cómo jugaba en el Ascoli, todo esto Así que sin más preámbulos voy a ello, espero que no dure mucho tiempo porque no me gusta demasiado subir vídeos muy largos Porque sé que a mucha gente no le gusta Bueno a ver, Eric Ferigra es un futbolista que nació en Guayaquil, él nació en Ecuador Pero rápidamente pues se mudó a España, ahí estuvo en algunos clubes Y con alrededor de 12 a 16 años estuvo en la Masía O sea que digamos que tuvo una etapa importante de formación en el FC Barcelona Que ya sabemos un poco cuáles son los valores que transmiten Y también en lo futbolístico de ser jugadores Pues con muy buena salida de balón, jugando a uno o dos toques Que sean rápidos, que mentalmente piensen antes que los demás Todo esto que caracteriza al Barça O sea, si te pones a ver a todas las categorías inferiores del Barça Pues más o menos todos los jugadores tienen un perfil similar Teniendo en cuenta que cada uno pues tiene diferentes posiciones Entonces bueno, a partir de ahí por unos temas u otros No continúa en el Barça y ya se marchó a Italia Entonces ahí en Italia pues estuvo ahí en el Torino En las categorías inferiores Sobre todo ahí en el Primavera Sumando muchos minutos, siguiendo su progresión Porque bueno, al final todavía era un jugador bastante joven Entonces continúa ahí Por cierto, del año 1999 Es decir, tiene 21 añitos Pues se fue cedido al Ascoli De la Serie B Italia Debido a que Bueno, pues en el primer equipo del Torino De momento no le veían preparado para estar ahí en dinámica Pero antes de contarles su etapa en el Ascoli Decir que antes de ello En el Sudamericano Sub-20 del año pasado Jorge Célico le pedían Que por qué no llamaba a Eric Ferreira Que estaba haciendo bien las cosas y tal Y él comentó que había hablado con él Y que respetuosamente Pues que le dijo que de momento Bueno, no sé Lo de momento no Le dijo que Pues que estaba esperando el llamado de la selección española Eso fue lo que comentó Jorge Célico Bueno, ahora ya vamos a juntar lo del Ascoli Junto con sus condiciones como jugador En el Ascoli él jugó 13 partidos 7 como titular Serie B Italia La segunda categoría del fútbol italiano No está nada mal Teniendo en cuenta que es su primera experiencia Como jugador profesional Porque el resto, como dije antes Ha estado en las inferiores del Torino En el primer tramo de la temporada Prácticamente no contó para el técnico del Ascoli Muchas veces suplente Muchas veces incluso ni siquiera convocado Pero después del parón Es cierto Que ha tenido un nivel Muy importante Y ha adquirido un protagonismo Absoluto Se podría decir En el club italiano Siendo titular en varios encuentros Con muy buenas participaciones Y ahora voy a juntarlo Con sus condiciones A ver Decir primeramente Que en el Ascoli jugaban defensa de 5 Con 3 centrales Y él era el central por derecha Rápido Tiene zancada larga Es fuerte Futbolista Que a pesar de 21 años Mide aproximadamente 1.82 Es bastante corpulento Eso me llama bastante la atención De Derrick Ferigra Como bien decía Lo de la masía Pues tiene una muy buena salida de balón Más en corto que en largo Yo diría Más preciso Buscando a sus compañeros En balones cercanos Con los centrocampistas Con el central Con el de banda Ya en balones largos Creo que no es tan preciso Al menos bajo mi punto de vista Viendo sus partidos En el Ascoli Me gusta mucho Su anticipación Creo que es una de las cosas Que más destacaría Sinceramente Va bien de cabeza Y sobre todo Lo que comentaba En la anticipación Sale de los defensas El tercer central por derecha Que es el Sale a tapar Al extremo izquierdo Que esté por esa banda O al delantero por izquierda Y no le deja Le tapa de espalda Y es muy insistente Muy insistente Eso me gusta De que a lo mejor El delantero Pues se lo regatea Pero él No se cae al suelo No lo deja Vuelve otra vez O sea Es bastante persistente En ese aspecto Eso me parece interesante Porque además Lo molesta mucho Y ahora Como algunos Pequeños puntos negativos De lo que yo me he dado cuenta Es que en su pierna zurda Bajo mi punto de vista Tiene cierta deficiencia Es muy diestro Muy 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 diestro Y lo otro Que creo que le falta Un poco de agresividad Quizá no tanto agresividad Sino más bien Peca un poco De ser excesivamente limpio Para ser un central Le falta un poco de garra Eso que caracteriza A jugadores tipo Pues no sé Un Arturo Vidal Un Luis Suárez Ese carácter Me da la impresión De que lo veo Demasiado tranquilo No digo que esto sea Siempre malo Porque en situaciones frías Pues tu carácter Va a poder ser Beneficioso Pero Yo lo pondría Un poco más Como algo negativo Porque a veces Le veía Un tanto pasivo Pero siempre suele estar Concentrado en el juego Bueno A ver Ya pasando Al tema de la selección De su convocatoria Ya lo dije un poco En pocas palabras ayer Para mí no está justificada O al menos yo no lo hubiera llamado ¿Por qué? Porque Yo no entiendo Qué méritos Ha hecho Eric Ferigra Para estar antes Que por ejemplo Segovia Sé que tiene su deficiencia Segovia Pero estamos hablando De un jugador Que ha jugado Final de Copa Sudamericana Que la ha ganado Que ha jugado Libertadores Que ha jugado Recopa Sudamericana O sea un jugador Que ya tiene Esa presencia En partidos Y en citas Más que importantes Eso para mí Es algo fundamental Y lo mismo Con Moisés Coroso Que como comenté ayer Pues si no es El mejor lanzador De faltas del campeonato O el jugador ecuatoriano Debe estar ahí Y aparte Es solvente Es fuerte El año pasado En Macará Sí Creo que si no me equivoco Estaba en Macará Para mí incluso Pude a que Haya sido el mejor central Del campeonato Francamente O uno de ellos No solamente Por lo de los tiros libres Sino en otros aspectos Y no entiendo Por qué deja Estos dos jugadores Fuera Aparte Segovia También puede jugar Por izquierda Y llama a Eric Ferigra No lo entiendo mucho Porque además Él nunca ha jugado En Ecuador O sea vamos a ver El tema de la altura Vamos a ver el tema De conocer A los demás compañeros Porque dudo mucho Que conozca A casi ninguno Ese tema De la unión Que comentaba Mucho Célico Por ejemplo Cuando llamó A Quique Saverio Que bueno Que estaban todos Ahí bailando Que no sé qué Muy bien integrados Y Quique Un poco más apartado Entonces Vamos a ver Cómo afecta todo esto Que es evidente Que siempre tiene que haber Una primera vez Pero hay que ponernos En el contexto De que son Unas eliminatorias Sudamericanas Que no es un partido Amistoso Contra Atinidad y Tobago Con todos mis respetos Entonces Solamente tiene Trece partidos Como profesional En Serie B Italia No tiene Procesos en Inferior De Ecuador Lleva sin Jugar un partido Oficial Desde el 31 de julio De 2020 Es decir Tampoco es que Estemos hablando Un jugador Que bueno Es que viene de hacer Ocho partidos Seguidos ahora En este mes De septiembre Octubre O sea No Ya Él lleva Prácticamente Dos meses y medio Sin jugar Es decir Que su ritmo Competitivo No es el mejor Entonces Todo eso Para mí No debería estar Encima de otros jugadores Aparte Como digo Lo llevas a unas eliminatorias Directamente Argentina y Uruguay Si fueran amistosos Pues No estaría Tan en desacuerdo De su convocatoria Porque bueno Ya los que me conocen Yo soy Más de lo que es La meritocracia Y lo comentaba Con algunos amigos Que Pervis Estupiñán Tuvo que ser figura En segunda división Con Con el Mallorca Consiguió el ascenso Ya en el Almería Tuvo bastantes minutos Muchas veces titular Y luego en el Osasuna En primera división También siendo De los mejores Y hasta que no llegó A ese punto No le llamaron A un amistoso Contra Argentina Recordemos O sea Como puede ser posible No voy a decir Que le regalen Esa convocatoria A Eric Ferigra Pero un jugador Como Pervis Estupiñán Que aparte Ya conoce Ecuador Viene de Liga de Quito Jugó torneos internacionales Con Liga de Quito Tiene procesos Con la Sub-20 Se la sacó en segunda Se la sacó en primera Y hasta que ya es que Era imposible Que es que tenías que llamarlo Porque es que si no Te iban a No sé A todo el mundo Salirte encima Pues lo terminaron llamando Pero Eric Ferigra Pues que no reúne Ninguno de este tipo de Cosas Pues lo llama No lo entiendo Pero bueno Y aparte Unas eliminatorias Como digo Que no es un partido Para probarlo Insisto en eso Y bueno Ya llevo 9 minutos 20 No quiero Excederme mucho más Agregar que Un periodista Ahora no recuerdo El nombre Que puso ahí en Twitter Que habló con Personas cercanas Al entorno De Eric Ferigra Y que él no es que Había rechazado Rechazado a Ecuador Para ir con otra selección Y tal Sino que es Porque estaba Adaptándose en Italia Yo ahí No quiero Meterme mucho en eso Pero no entiendo Aquí hay algo raro Porque si Jorge Sélico Dijo que habló con él Y que Él estaba esperando La llamada de España Como es posible Que ahora digan esto En fin No me quiero meter mucho en esto Pero algo raro hay Aún así Yo no soy de los que piensa De que porque hayas rechazado La selección En un momento Haya que crucificarlo Yo creo que hay que tener Un poco más la mente abierta Aparte Cuando sucedió eso Él tenía Pues 18 19 años Ahora ya Pues va cerca de los 22 Entonces Bueno Pues yo creo que Se puede entender Que era más joven Quizá a lo mejor Tenía otras cosas en mente O por los motivos Que sea Yo en ese sentido No soy así De que Si rechazan la selección Cuando eres jovencito Y luego más adelante Vas ya a decir No bueno Él ya rechazó No sé cuánto Yo no soy de los que Comparta esa opinión Y ya para finalizar Pues nada Que como digo Después del parón Lo ha hecho muy bien En el Ascoli Tiene unas muy buenas condiciones Tiene un muy buen futuro Ahora por cierto Está en el primer equipo Del Torino Aunque no ha jugado todavía En esta temporada Creo que está como El cuarto central Aproximadamente Y nada Puede que nos sorprenda Puede que nos sorprenda Jorge Célico comentaba Hace tiempo Que una de las cosas Que más le gustaba A José Cifuentes Aparte de todas sus condiciones Era el tema De que se fijaba mucho De que cuando te pones La camiseta de la selección Pues que sea como Que no te pese Que juegues igual Que si estás con otra camiseta En el sentido De no ponerte nervioso De no Que te puedan los nervios La ansiedad Pero evidentemente Dar mucho más Dar un plus Entonces A lo mejor Erick Ferigra La gente Que lo ha investigado Y tal Pues son Afines a eso De que creen Que tiene Eso Porque estamos hablando De un jugador Que estaba jugando En segunda división De Italia Que no es una mala liga Pero que ahora va a jugar Contra Messi Contra Luis Suárez Y compañía O sea que bueno Yo creo que El cambio Es más que notorio Ahora bien Esperemos Que no le pase factura Si es que juega Vamos a ver todo eso Y bueno Ya para finalizar 12 minutos Sabía que me iba a enredar Mucho en este vídeo Es lo del tema De amarrarlo Que muchos lo dicen A ver Es cierto que España No tiene centrales De categoría mundial Por ahí Sergio Ramos Pero de resto Están ahí Con Pau Torres Raúl Albiol Íñigo Martínez Eric García Que están empezando A asomar la cabeza Ahí por el Manchester City Entonces No hay un acompañante De Ramos Tan marcado Pero Yo creo que Venir de Serie B Italia Ahora mismo En los planes de España No está el tener A Eric Ferigre Entonces Lo de amarrarlo No sé hasta qué punto Pueda ser válido Aunque es cierto Que si él Ahora que está En el primer equipo Del Torino Imagínense Que se gana un puesto Es titular Lo hace muy bien Pues pueda empezar A venir El interés De la selección De España Entonces Bueno En ese aspecto Tampoco voy a criticarlo Y pueda medianamente Entender Su llamado Pero bueno Es algo muy amplio Podría estar aquí Hablando 10 minutos más Pero como digo No quiero alargar Mucho más el vídeo No estoy muy contento Con su convocatoria Porque como digo Hay otros jugadores Que lo han hecho mejor Que están más formados Que conocen más Ecuador Que muchas cosas Pero Vamos a ver Le voy a dar El beneficio de la duda Y si lo hace bien Pues yo voy a ser El primero Que me bajo los pantalones Y reconozco Que lo ha hecho Muy bien Erick Ferid En fin Yo creo que no será titular Pero bueno Eso ya lo hablaremos Más adelante Nada más Muchísimas gracias a todos Pongan en los comentarios Lo que piensan Y que cada uno De todos mis amigos Y amigas ecuatorianas Que todo siempre Les vaya de maravilla